Hola, estoy al lado de mi esposa Lucy Gallardo, yo soy Luis Humberto Feria Naranjo y quiero dar un testimonio de agradecimiento a los señores de Ruta del Sol en asistencia técnica y mecánica ya que hemos sido atendidos debidamente con profesionalismo, con idoneidad, lo cual quiero agradecer y que sigan sosteniendo este servicio que enaltece el servicio público y privado de nuestras carreteras Gracias muy gentiles, enhorabuena por ustedes y que feliz año